¡Hola Gingers! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta y muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. El día de hoy va a ser algo diferente, les voy a hacer un story time. A ustedes les encanta y de verdad que quería hacer este video desde hace mucho tiempo, pero no sabía si sí hacerlo o no, o qué onda, qué procede, porque es un tema muy delicado y como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando de la autoestima. Les voy a contar mi historia, les voy a dar algunos consejos si es que puedo. No soy la experta en autoestima ni cómo subirle autoestima a la gente porque pues no sé, pero pues les voy a contar mi historia más o menos y si ustedes tienen alguna historia similar que nos quieran contar a todos nosotros, pues déjenla en los comentarios. Este es un video un poco difícil porque no mucha gente sabe sobre esto y de verdad yo quería contárselos porque creo que es muy importante que alguien hable sobre esto. Todo comenzó cuando yo entré a secundaria. Cuando entré a secundaria me hice mejor amiga de una niña que hasta la fecha quiero muchísimo. Entonces éramos mejores amigas así de que siempre juntas, no sé qué, yo iba a su casa, todo eso. Entonces yo cuando estaba en primaria la verdad es que no me preocupé jamás, jamás de cómo me veía. Siempre me gustó vestirme bien, o sea, siempre estar como arreglada. Pero creo que en primaria a ninguna niña les preocupa como ¡Ay, no tengo cintura! ¡Ay, mis piernas están horribles! ¡Ay, mi abdomen! ¡Ay, esto, esto, esto! O sea, como que no nos criticamos tanto en primaria porque ni siquiera pensamos en eso, ¿sí me entienden? Pero cuando entré a secundaria les digo que me hice mejor amiga de una niña que tenía un cuerpazo. Yo era la amiga buena onda, ¿sí me entienden? Como que no tenía ni esto, no tenía ni esto, no tenía ni esto. Un poco triste contarlo, pero de verdad, si lo hubiera contado hace, o sea, hace como dos años, si me hubiera como, ¡ah, no! Pero ahorita creo que ya como que sobreviví, ya cerré ese ciclo de la vida, entonces por eso se los estoy contando. Y pues eso obviamente me hacía sentirme mal porque decía no estoy bonita, no estoy no sé qué, nadie me quiere, nunca voy a tener novio, nunca le voy a gustar a nadie, esto, 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 esto. Y eso empezó a generar muchas inseguridades en mí que me hacían como dudar de si estaba bonita o estaba fea o qué onda. Y me acuerdo perfecto que justo en esta etapa de mi vida vi una película que se llama Dove. La película básicamente se trata de la amiga fea, que ella se cree la amiga fea, pero termina con el más guapo, que raro, ¿no? Siempre pasa eso, pero bueno. La vida es muy diferente a las películas. Entonces yo cuando vi esa película dije no inventes, yo soy la amiga fea. Literal, me acuerdo perfecto, casi me caigo en una depresión enorme. Me acuerdo que la vi con mi primo y fue así de yo soy la amiga fea. Creo que tener una mejor amiga con la que todos quieren es algo tóxico. Siento que sí alguna vez le tuve envidia, pero al mismo tiempo he estado feliz por ella. La envidia es horrible, o sea, de verdad, no. No, adiós envidia, por favor, saquenla de sus vidas, porque esto no trae nada bueno. Aparte de mi cuerpo y de que no tenía esto y no tenía lo otro y que me sentía súper insegura de mí misma, tenía los dientes súper feos. O sea, horribles, de verdad. Y yo no sabía que eso me generaba inseguridad. Hasta que pasé como a segundo de secundaria o a finales de primero, porque dije, literalmente, ya ni si... Yo soy una mujer que sonrío demasiado. Me río de todo, siempre estoy sonriendo o siempre estoy habloteando. Entonces, de ley, siempre se ven mis dientes. Y yo, cuando me empecé a sentir muy insegura de mis dientes, ya ni siquiera sonreía mucho, o para las fotos, quién sabe qué hacía, pero trataba de no sonreír tanto. Tenía un diente chiquito y eso era lo peor. Y aparte hasta atrás. Entonces, eso no me gustaba. Y cuando hablaba con alguien, sentía que estaban viendo al diente bebé. Yo lo bauticé como diente bebé y a partir de eso, o sea, les juro, yo no sabía, yo siempre me enfoqué tanto en el cuerpo de que no tengo boobies o no tengo cintura o no tengo esto, ¿saben? Me enfoqué tanto en la apariencia de mi cuerpo que no sabía que lo que me estaba generando inseguridad, así de que al 100%, eran mis dientes. Pero ni por aquí me pasó. Hasta que mi mamá me dijo, Ivana, vamos al dentista para que te arreglen los dientes, para que en tu fiesta de 15 años, pues, tengan la boca bonita. Y yo así de, pues sí, perfecto. Obviamente, cuando empezó mi tratamiento de dientes, de diseño de sonrisa, de todo eso, obviamente, sí, estaba muy nerviosa. Pasé por brackets, me rellenaron los dientes, me blanquearon los dientes, o sea, me hicieron un buen de cosas. Yo sé que no soy perfecta, pero me amo, ¿saben? Si me captan. Entonces, yo creo que si tú tienes una baja autoestima, tienes que identificar qué es lo que te está causando tanta inseguridad y si se puede arreglar, arreglarlo. Y si no se puede, pues, trabajar en eso, trabajar en eso, trabajar en eso, trabajar en eso. Creo que mi baja autoestima duró como un año y medio y lo de mis dientes duró como un año o medio año, no lo sé muy bien. O sea, cuando todo el tratamiento terminó, ya era como que súper raro verme al espejo y sentirme bonita porque ya me había acostumbrado a verme al espejo y decirme, ay, Ivana, estás fea. Creo que mientras más creces, más se te va quitando ese, ay, pero es que no tengo esto, no tengo lo otro, me hace falta esto. O tal vez sí sigues diciéndolo, pero ya como que en forma de broma. Te acostumbras y te das cuenta de que no es tan cool tener boobies. Ves cómo todas se quejan, cómo no pueden correr, cómo no pueden brincar, cómo no pueden acostarse boca abajo, cómo no pueden hacer esto, cómo no pueden hacer lo otro y tú así de, ah, libre soy, libre soy. Es increíble. Y así es como resolví el problema de mi baja autoestima. Me di cuenta de que lo que me estaba causando inseguridad no era mi cuerpo, sino eran mis dientes. Y pude, como quien dice, combatir esa baja autoestima por medio de ir al dentista. O sea, ¿quién se iba a imaginar que yendo al lugar que más odiaba en la vida, iba a salir con una buena autoestima? Creo que a veces me paso de buena autoestima, pero creo que eso es amor propio. Y mientras no te creas perfecto o perfecta, todo va a estar súper bien. Solo quiero recordarles que si tú tienes la autoestima baja, tienes que detectar el problema, o sea, lo que te causa tanta inseguridad. Y trabajar en eso, trabajar en eso, trabajar en eso, no va a ser de un día para otro. Pero sí, ámate. Porque tú eres tú, no hay nadie igual que tú, no hay nada que te pueda cambiar. Lo único que te puedo recomendar es que trabajes en esa inseguridad y en que no te enfoques tanto en lo que los demás piensen de ti. Eso es otra cosa que está súper mal. ¡Wow! De hecho, yo empecé a hacer videos cuando tenía los dientes mal todavía. Entonces, si ustedes quieren ir a ver cómo estaba mi dentadura, vayan a verlo. Ahí están los videos y de verdad que fue difícil. No empecé a olvidarme de lo que los demás dijeran, de verdad me dejó de importar. Eso es algo que siempre les he recordado en mi canal. A mí me pueden criticar, me pueden decir lo que ustedes quieran, de verdad no me afecta porque yo sé quién soy. Desde un poquito antes de empezar a subir videos, me deshice totalmente de lo que los demás pensaron sobre mí porque aparte yo sabía que en YouTube es una plataforma donde cualquier persona te puede ver. Hay personas que son malas, hay personas que son buenas, hay personas que les vas a gustar y hay personas que no les vas a gustar y tampoco le puedes quedar bien a todo el mundo. Entonces, lo que yo les puedo decir desde el fondo de mi corazón es que se valoren, son especiales, no son perfectos y no traten de serlo porque jamás van a ser perfectos. Y qué flojera ser perfectos. No, a mí no me gustaría ser perfecta, sería muy aburrido la verdad. Sí, voy a llorar aquí, de verdad. Me acuerdo que un día de hecho llegué a mi casa, o sea, llegué a mi casa, cerré la puerta, me acosté y empecé a llorar porque dije, estoy fea. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado este video, de verdad. Quiero que aparecen, que aprovechen, que vean, que de verdad los quiero mucho porque esto es algo que no le he contado a nadie y de verdad se los cuento porque no quiero que más gente se sienta mal consigo mismo, nunca nos vamos a cambiar. Podemos mejorarnos, claro que podemos mejorar, pero nunca vamos a ser otras personas. Entonces sí, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y si quieren ver más videos así, más story time, ustedes díganmelo en los comentarios, denle like, manita arriba o me gusta si les gustó mucho este video. Suscríbanse para que sean parte de esta hermosa familia y activen las notificaciones para que seas la primera o el primero en ver los nuevos videos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo. Bye.